Hola, hola, esto es Grupo Fitness, nuevamente con ustedes, esta vez traiéndoles un nuevo reto, un reto que me han impuesto de hacer 30 dominadas seguidas en Navarra. Vamos a ver si lo logro, pero quiero añadir también, a ver si de seguido logro hacer dos retos en uno. Resulta que un youtuber reto a otro youtuber hacer 50 dominadas en 3 minutos 15 segundos. Y a ver si logro hacer las 30 dominadas y a ver si logro superar ese tiempo o al menos igualar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!